¿Estás a favor del proyecto Scala, sí o no? A ver, acá lo voy a decir también. Es H3 Scala, H3 Scala, ¿así? ¡Qué puta mierda de nombre! Literal nada que ver. Uy, 70% que no, ¿eh? Los moderadores están comiendo una rica, deliciosa y perfecta verga. ¡¿Qué tal está la verga?! ¡Está bien rica! Ok, muy dividido mi chad, es 50% contra 50%. Pero amigos, no estoy inventando, pueden checar números. El 86% de mi chad apoya el proyecto Scala. Hoy son 400 personas. En mi chad, el 58% dijo que sí, el 41% dijo que no. Muy bien. En mi chad, el 56%, el 33%, ¿no es cierto? El 59% dice que sí. En mi chad no hay democracia, así que decido yo y lo apoyo. ¡Hala, verga! Muy bien, chad. Gracias a todos los que apoyaron el proyecto Scala, voy a aportar no trabajar. Oye, pregunta, Juan, pero la luna está hasta allá, ¿cómo le vas a hacer? No entiendo. Es Scala. O sea, técnicamente quieres ir a la luna, ¿no? Oye, ¿y qué pedo, güey? ¿Y si la haces en el día vas a poder llegar? Entonces, ¿vamos a hacer eso? ¿De verdad quieres intentarlo? No, yo no quiero. No, yo no se va a poder, digo, no hay cohetes a lo pendejo. Yo estoy segurísimo de que no funciona aquí. Pues sí, o sea, imagínate de que, bueno, puedes pasar cuatro horas para hacer un cohete y llegar a la luna. Pero si agarras un chingo de bloques, sin menos llegas. Ándale. Ok, miren. Es que no tiene lógica, Juan, porque la luna se muerde. Ok, agarraré unos bloques prestados, ya saben, hashtag Scala. Juan, ¿eres pendejo? ¿No fuiste a ciencia o qué? Ok, sí, pendejo. Tú eres un pendejo, la tierra no gira. Yo dije un puto chiste y estos güeyes ya se complejaron por ver si llegan o no a la luna con bloques. ¡Vaca, puedes venir, imbécil de mierda! Oh, ahí es que encontré la siguiente parte de la era, pero bueno, la verga la era. Voy. Y hola mis cosas, bienvenidos, el video de hoy es un video de NX. Bueno, bienvenidos a otro episodio de NX. Episodio número 4, 5, tal vez. No, no, es el 6, es el 6. No sé cuál sea, pero el punto es de que estamos en otro episodio más. Para la gente que no conozca esta serie, vaya a una serie de Minecraft, donde estamos tratando de progresar en una serie de mods, ¿ok? ¿Cuándo, cuál fue el último episodio de NX? No estoy segura. Alexa, ¿puedes buscar en Google el último episodio de NX? Ah, se apagó. Bueno, el día de hoy Juan tiene una teoría, una teoría muy, muy interesante, muy lógica, vaya. Muy elaborado, vaya. ¿Puedes explicar en dos oraciones tu proyecto, Juan? Escúchame, como estamos en Minecraft, hice el proyecto Scala, que es una torre de bloque gigante que me va a llevar a la luna. Él piensa que si haces una torre, de aquí a allá arriba, vas a llegar a la luna. Lo cual yo digo que es una estupidez porque no creo que vaya el creador de los mods haya hecho las transformadas para que... Güey, hay que hacer un mod bien cabrón, pero ponles un easter egg. Haz de cuenta que construían como 40 bloques para arriba y llegaron ya a la luna. Ándale. Es lo que va a hacer Juan hoy. Mientras Juan está haciendo su pendejada de proyecto Scala, nosotros estaremos avanzando en la era de piedra, que todavía estamos en la era de piedra, en la era 1. Y trataremos de finalizarlo en el día de hoy para así entrar a la siguiente era. También, amor. Eso sí nos va a hacer avanzar. ¿Puedes empezar a trabajar tú, Roberto, en el aloe y kiln? ¿Te parece como horno? Ok, mi amor, yo lo hago. Oye, ¿ya tienes dores? ¿Ya tienes algo de copper, güey? Porque ocupo un chingo de copper para hacer eso. Voy a estar haciendo eso. Igual si quieren, pues mejor vayan a farmear eso también. Mira, ven, Roberto, lo que necesitamos es conseguir las, o sea, son como montoncitos de tierra de copper y los metes aquí para que se fundan. Y cuando juntes nueve puedes sacar un, o sea, un bloque y el bloque ya lo diviese en bloques. ¿Tenemos males noticias para el proyecto Scala? Hablamos con, hablamos con el, vaya, la, ¿cómo se llama? El güey que da el presupuesto, vaya. Ajá, y este, no hay presupuesto. Ajá, no, yo lo cobro, yo lo, o sea, corre por mi cuenta. Pero son tres millones de dólares. ¿Sí? Le pido al banco, luego me muero, guay. El banco no tiene dinero, o sea, no tenemos para pagar eso. Sí, sí tienen. No, en serio, no tienen. Oye, déjalo, 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 déjalo. Te los voy a pedir a un amigo. Déjame, le llamo a mi amigo por guay. Ey. ¿Qué buenas? Hola, oye, Dev. Sí, dime. Oye, es que ocupo tres millones de dólares para una tarea de la escuela. Tres millones. Ajá. Eh, pero, ¿qué es la tarea? No, es de una cosa de biología. Pero, no es de tu proyecto escala, ¿sí? No, mames, no, no mames, no. Es de algo de rana, así, así. Para ese juego de tres billones. Ah. Para ese juego de tres billones. Ah, tres billones. Espera, ay, la maestra puso tres mil billones. Son tres billones. Pero no es para tu crédito escala. No, 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 es para una cosa con unas ranas. Queremos salvar ranas. En extensión. ¿Me necesitas tres billones solo para salvar ranas? Sí, porque son un chingo como trece. ¿Y cuándo me lo pidas pagar? No, mañana o pasado mañana. ¿Con interés? Es que ahorita no me está pasando mi tarjeta. Pero con interés. ¿Cómo? ¿Me lo vas a pagar con interés? Ah, claro. Ok, y de paso le recuerdas a Roberto que también me debe. Ok, vale. Dale, vale. Oye, es amigo tuyo que tienes como que huele a cebo. ¿Cebo? ¿Qué pasó? ¿Ya conseguiste el presupuesto? Sí, ya, ya, ya. No se preocupen. Char, escala. Es una realidad. Voy por una champaña. Se pone a gastar el presupuesto. Ey, tengo un nuevo socio para el proyecto Escala. Elon Musk. Ferga, güey. ¿Cómo conseguiste que se vaya a apoyar a esa mamada? Ok, amigos. ¿Quieren estar en el lanzamiento Escala? ¿Ya está? ¿Ya está listo? Ya casi todo está listo. ¿El proyecto Escala? ¿Va a ser el proyecto Escala? Ok, ok, va. Bueno, está bien. Voy, voy, voy. No, no, güey. No es a huevo, no es a huevo. Eh, ya encontré este pedo. Ya sé cómo funciona. Ya encontré un chingo de coper. Ah, ok, nice. Eso es un chido. ¿Quieres guardar algo allá? ¿Un tipo de... Algo así? No sé si puede. Pues ya puse un marcador. Ah, ok, nice. Ok, bueno, vamos para allá. Eh, Juan. Sí. Estamos listos para ver tu proyecto Escala. Es que, haz de cuenta. Que el sol está para allá, entonces, teniendo que la luna está para allá. La luna está arriba, no se preocupen. Yo le pregunto a Dios. ¿Vamos? ¿Crees en Dios? Sí. No hay un buen científico que no crea en Dios. Bienvenidos a ver cómo se hace la historia. El día de hoy, el joven de tan solo 43 años, Juan S. Guarnizo, llegará a la luna con bloque. ¿Quién quiere acompañarme en esta travesía? Hay tres espacios, cada uno en una de estas plataformas. Ay, no mames, yo quiero, pero está bien, amigos. Vayan ustedes a la luna. Diviertan. Víctor, vayan, vayan. Váyan mis materiales. No, no, tú tranquilo, tú tranquilo. ¿Puedes hacerme un favor? Ajá. Si es que sí llegas a la luna. ¿Puedes llevártela a la luna por mí? Muy bien, es lo que haré. Barca, ¿tú sí quieres ir? ¡Ey, Barca, Barca! ¿Qué, qué, qué? Ah, es Roberto. Ok. Uy, abarca el ocupo. Y es que no me dejan salir después de las ocho. Si no, sí, amigo. No se preocupen. Amigos. Oye, ¿y por qué tienes un traque? ¿Dónde sacaste eso? ¡Nos vemos en la luna! Guau, ahí va un gran héroe. ¡Ey! Sigo acá. Voy a la luna. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Dios! Lamentamos la pérdida del piloto. Muy bien. Por eso construí más de una plataforma. Ahora sí. Nos vemos en la luna. ¡Apuas, apuas, 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 apuas. Adiós. Venga, Juan. ¡Suerte! Adiós. Eres un grande, Juan. Eres un grande. ¡Eres grande! ¡Eres grande! ¡Adiós! ¡Cuánto te lo doy con Lodo! Dale con Lodo, dale con Lodo. Perga, eso se ve aburrido. ¡Ah, la verga! ¡Un cometa! ¡Ok! ¡Wey, el Lodo no llega! ¡Pitágora del viajero! ¡Aún no se ve la luna! ¿Qué dijiste? ¿Pitágora? ¡Pitágora! ¡Pitágora, pero bueno! ¡Sí, disculpen! Yo solamente me encargo de la parte de la ciencia. Ok, amigos. Cada vez hay menos. ¡No mames, puta! Ok, vamos a empezar a trabajar de verdad nosotros. Ahora sí. Voy. ¡Hasta la luna! Ya nos vemos, quebrón. Ya nos alevargan tu proyecto. Les aviso cuando está en la luna. No pidan TP. Y te vas a topar con mínimo cuatro de ese. Incluso puede haber más. ¿Y cuántos bloques son? ¿48 tienes que ir? No, no, no. O sea, que puede estar de aquí hasta la capa. O sea, hasta 48 bloques abajo. Ah, ok. ¡A la mierda! No, pero... ¿Ese cuatro significa 48 o cómo? No, 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 no. O sea, que hay cuatro de ese ore de aquí a 48 bloques abajo. Pero en realidad hay un chingo. O sea, a mí me marcaba 8 y encontré un chingo. Ok, ok, ok. Está cueldo, está cueldo. Gracias, bésame. Bésame la hoja. Barca, ¿me das un beso en el ano? Sí, sí, sí. Siéntate en mi cara, please. Barca, ¿cómo eres tan inteligente? De verdad, o sea, ¿cómo eres tan inteligente? No lo sé, amigo. No lo sé. Yo le doy a mi mamá. Y ahora está muerta. Juan, ¿cómo va? Ya todo. Ahorita que acabemos en el... Es que Mori, tengo que entrar al perfil y es un... No tengo mucho tiempo. Ver, yo quiero un cepillo de dientes de esos. Escúchenme. Todo está bien. Adiós. Se acaba de poner el creativo. Se acaba de poner el creativo. ¿Por qué no poniste el creativo? Ah, no, nada, nada. ¡Quítate el creativo! ¡Quítate el creativo, hijo de puta! ¡Quítatelo! ¡Quítate el creativo! Se estaba llenando su inventario de piedra el puto flojo de mierda. No, no es que era. ¡Por qué ni eso pudo hacer! Escúchame. Cuando veas lo que está pasando en el proyecto Scala, entenderás. A mí me ayuda a recoger esto. Es un chingo de cobre. Verga, güey. El peor es que ahorita está ocupado con el proyecto Scala. Sí, entonces está monitoreando el pedo. Le tengo que mandar suministros a Juan. O sea, su lonche, pues. Oigan, no los quiero asustar, pero creo que un alien me está tratando de cronar como su nuevo rey. Creo que no has llegado al espacio, amigo. Y ya no están. Te está afectando la atmósfera. Oigan, porque cada vez es más difícil respirar. Cuánto, cuánto, cuánto que Juan literal sí está queriendo craftear una luna. No le funcionó y nos va a mentir como la NASA les mintió a todos. Oigan, amigos, estoy en la luna. ¿Se quieren hacer en otro peor? Híjole, la verdad es que... Es que estoy bien entretenido buscando... Pero a ver, voy a ir, voy a ir, voy a ir a la... ¿Hola, Juan? No mames. Ah, hola. Bienvenido a la luna. Juan, la luna está allá, literal. ¡Cállate a la verga! ¡Ahhh! ¡Hala, madre! ¡Hola! ¡Ey! ¡Hola, qué pido! ¡Oh! ¡Estamos en centro de la luna! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya! ¡Pon piso! ¡Juan, te voy a partir tu madre! Tu luna se ve desde aquí, por favor. ¡Alta luna, eh! ¡Ya, sí! ¡No funcionó! ¡Ya! ¡Vuey, la luna está allá! ¡Hasta TP! ¡Hasta TP! ¡Hasta TP! ¡Vuey, la luna está allá! ¡Ya! ¡No funcionó! ¡Ya! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Me equivoqué! ¡No ganan nada con demostrarlo! ¡Por cierto! ¡Hajá! ¡No me ha gustado! ¡Ajá! ¡Ajá!